Nosotros no la vaciamos, ¿cómo? No, esto va a pasar por ahí como... ¿Como amarilla en boca vieja? Sí, en boca vieja Y vemos, la nueva Hummer Al menos que no se entierre Si se entierra, ahí se queda No, pero la jalamos por el... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡No, está bien! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! Por favor, por favor ¡Vamos! ¡Pueden poco! ¡Vamos! 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 ¡Bien, chico! ¡Hey! ¡Bienvenido a la copa! Están tirando una copa para el lado derecho Sí, eso es lo que está diciendo ¿Puedes tragar la copa? No, tienes que enviarme ese video, chico Ya, ya, has foreign... No, ya hicimos Ooh, quiero ver nosotros ¿Puedes estar aquí? Claro, ¿esa podía subir una copa a los gaines? ¿Chico, chico, es necesito ver.. ¡Verdad!